¿Eso nace en ti como parte del Espíritu Santo o tú organizas alguna estructura particular para hacerlo? Definitivamente mi vida es guiada por Dios en todo lo que hago. Sin la guía de Dios no puedo hacer absolutamente nada. Pero siempre mis mensajes en estos videos son basados en experiencias personales. Entonces, lógicamente, hace algunos años, antes de yo grabar videos en los mensajes que yo comparto, yo me comprometí con Dios de nunca dar un mensaje que yo no he vivido. Hay mensajes muy buenos en la Biblia que a veces se me antoja tanto en mi iglesia o en otros lugares predicarlo, pero yo no puedo hablar de algo que yo no he experimentado y que yo no he vivido. Y todos los Reels que ustedes se van a encontrar o todos los TikToks que ustedes pueden ver son cosas que yo ya he pasado, que yo ya he vivido. Por eso las hablo con tanta pasión, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. Y en ellos no digo dice la Biblia en Mateo, en Juan, en Lucas, pero siempre mis mensajes están respaldados por la Palabra de Dios. Yo no voy a decir nunca algo que no esté fundado, fundamentado en la Palabra. Busca más de esta entrevista en tuséxitosfm.com y en tus éxitos FM TV en nuestro canal de YouTube.